Autoridades del Ministerio de Salud reportan un aumento en el número de casos de COVID-19 en la provincia de Panamá Oeste. El RT en estos momentos en la región de salud de Panamá Oeste se encuentra en 1.04. En realidad, en relación a las semanas anteriores, hemos tenido un aumento en el RT. Los corregimientos que pertenecen al distrito de Arreján son los corregimientos de Guandemóstane, Vita Alegre y Arreján Cabecera. En el distrito de La Chorrera, los corregimientos con alto índice de contagios son Barrio Colón, Guadalupe, Puerto Caimito y El Coco. La subdirectora regional del MinSA, Sandra Muñoz, indicó que se trabaja para reducir los contagios en Arreján y La Chorrera. Las medidas anteriores en tomar en la cuarentena y en todas estas medidas que habíamos tomado anteriormente, nadie quiere de nuevo regresar a esas medidas. Es que exhortamos a la comunidad que por favor cumplan con las medidas de bioseguridad, que recuerden cumplir con el cuidado de la burbuja familiar. Las autoridades reiteran al comercio no bajar la guardia y continuar con las medidas de bioseguridad para evitar un mayor número de casos positivos y tener que tomar medidas como en meses anteriores. Una vez que ha realizado la apertura, pues continuemos con esas medidas de bioseguridad que hace meses realizábamos, en seguir tomando la temperatura, en seguir controlando el número de personas que entran a nuestros establecimientos. Esas son las medidas que debemos reforzar en los establecimientos comerciales, en los restaurantes, en los bancos. La gobernadora de Panamá Oeste, Cindy Smith, manifestó que la población y los comercios han relajado las medidas de bioseguridad, por lo que se tomarán medidas. El contagio de Panamá Oeste está teniendo un alza significativo debido al relajamiento de la población y el área comercial. La estrategia que vamos a utilizar como equipo de gobierno va a ser las visitas en conjunto, salud, acodeco, juez de paz, para visitar los comercios y exigirle que cumplan la cantidad de personas disponibles en sus locales y mantener el distanciamiento exigido. El lavado constante de manos, la utilización de mascarillas y preservar la burbuja familiar son las principales medidas a tomar a fin de evitar contagios de la COVID-19. Cecilio Saldaña, Telemetro Reporta.